¡Hola, colega! ¡Importante! La actividad con el estilo que hace grande al pueblo panameño. El saludo a cada uno de ustedes que han venido y están apoyando la actividad. Tenemos allá a los muchachos acá en el portamento de cuerda. Está la muchacha allá, como dando acá el equipo de televisión para salir en vivo y directo. ¡Hola, sí! ¡Listos están los muchachos en el portamento de cuerda! ¡Es preciso la ocasión para escuchar un tiempo de gallino! ¡Muy soy tu dueño! ¡Ay, yo enbellojo, huaú! ¡Ay, yo enbellojo, huaú! ¡ leaves mar MICHAEL! Ay tú, 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 corazón de palo seco Yo, 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 flor de guayacán florido Ay tú, 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 cómo quieres que te quiera Yo, 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 si tú nunca me has querido A mí me gusta mirar los toros desde acá afuera No dentro de la barrera donde me pueden golpear Mejor me quedo a mirar y aplaudir cada jugada Y aplaudir en la fanaticada Pero eso di desde afuera No dentro de la barrera no arriesgo mi vida y nada Agua, ja, agarra, aga Ah, ah, huapá, huapá Agua, ah Ay, ay Agua, ah Agua, ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuando al meter la estacada el toro queda maltrecho. Gracias. Gracias. Saludos mi hermano. Gracias. 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 Gracias.